A partir de este momento, compartimos la lectura del libro Primeros Escritos, escrito por Elena Harmon de White, para el sitio web www.verdadpresente.com.ar Capítulo titulado, El sellamiento Al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden, en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje, llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las siete postreras plagas. Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas se enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob, entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo, y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces, se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes carácteres. Pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto. Sobre sus vestiduras. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo Estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron Los oí clamar en alta voz Creímos en tu venida y la proclamamos con energía Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras Veían lo escrito y prorumpían en llanto Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies Pisoteado el sábado Y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallado faltos Entonces el ángel que me acompañaba Dirigió de nuevo mi atención a la ciudad Donde vi cuatro ángeles que volaban hacia la puerta Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta Cuando había otro ángel que volando raudamente Venía desde la dirección de donde procedía la excelsa gloria Y clamaba en alta voz a los demás ángeles Mientras agitaba algo de alto abajo con la mano Le pregunté a mi guía qué significaba aquello Y me respondió que por el momento yo no podía ver más Pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía El sábado por la tarde enfermó a uno de nuestros miembros Y solicitó oraciones para recobrar la salud Todos nos unimos en súplica al médico Que nunca perdió un caso Y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo El espíritu descendió sobre mí Y fui arrebatada en visión Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra Y andaban en vías de realizarla Jesús vestía ropas sacerdotales Miró compasivamente al pueblo remanente Y alzando las manos exclamó Con voz de profunda compasión ¡Mi sangre, Padre! ¡Mi sangre, mi sangre, mi sangre! ¡Mi sangre! Entonces vi que Dios Sentado en el gran trono blanco Salía una luz en extremo refulgente Que derramaba sus rayos en derredor de Jesús Después vi un ángel comisionado por Jesús Para ir rápidamente a los cuatro ángeles Que tenían determinada labor que cumplir en la tierra Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano Clamó en altavoz ¡Retened! 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 Hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente! Pregunté a mi ángel acompañante Pregunté a mi ángel acompañante ¿Qué significaba lo que oía? ¿Y qué iban a ser los cuatro ángeles? Me respondió que Dios era quien refrenaba las postestades Y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra Que los cuatro ángeles tenían poder de Dios Para retener los cuatro vientos Y que estaban ya a punto de soltarlos Pero mientras aflojaban las manos Y cuando los cuatro vientos iban a soplar Los misericordiosos ojos de Jesús Vieron al pueblo remanente todavía sin sellar Y alzando las manos hacia su padre Intercedió con él Recordándole que había derramado su sangre por ellos En consecuencia se le mandó a otro ángel Que fuera velozmente a decir a los cuatro Que retuvieran los vientos Hasta que los siervos de Dios Fuesen sellados en la frente Con el sello de Dios Hasta aquí compartimos la lectura del libro Primeros escritos Escrito por Elena Harmon de White Para el sitio web ¡Suscríbete al canal!